¡Buena, buena! Otra historia y otro viaje y adivinen con quién voy ahora. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Oye, ¿dónde estamos? No sé dónde estaba Tuco. Me equivoqué, me metí por un lado que no debía. Señora, ¿dónde estaba Tuco? ¿Cómo? ¿Qué soy, güeyón? ¡Estamos en el campo! ¡Estamos en el campo! ¡Qué lindo, San Rosendo! ¡Ay, qué calor! Subo en camino a tierra. ¿Está peladito? ¡Hola! Me gusta sonorar a campo, a mantequilla, a vaquitas, a potito de caballo. Por aquí debe estar. ¡Llegamos! ¿Perdón? ¿De dónde viene? ¿De Maipú? Sí. ¡Buena, buena! ¡Modo trekking! ¡Modo trekking! El humedal de Batuco se encuentra a solamente 45,7 kilómetros de Santiago. Si eres de la región metropolitana y vienes en auto, por la carretera te tomará solamente 42 minutos en llegar. El programa Humedal de Batuco nace para potenciar el territorio de la región. Trabajo de entorno de la Fundación San Carlos de Maipú. Y se inicia el año 2016 con la compra del terreno correspondiente al espejo de agua de la Laguna de Batuco. Estamos tan cerca de Santiago y uno no sabe las meredillas que se van a encontrar tan cerca, a tan poquitos kilómetros. Uno no sabe. Los humedales son ecosistemas que tienen una especial relevancia para la mantención de la biodiversidad regional y global, siendo el humedal de Batuco el más importante de la región metropolitana de Chile. ¡Gracias! 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 Una vaquita, ¿no? Unas panquitas. ¡Qué bonito acá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto lo cuida mucho. No se puede venir a hacer picnic acá. De hecho, si uno viene en auto, tiene que estacionarse bien afuera y caminar un poquito y si se llega a caminar, miren qué lindo acá, qué lindo, se me perdió el pelado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nico, nos encontramos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!